¡Marchémonos! ¡Marchémonos! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Y ese heroísmo? ¡Uno de francotirador! ¡Hay que abrir esto como sea! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Marchémonos! ¡Granada! ¡Papilla! ¡Conocido! ¡Qué asco! ¡Vendajes! ¡Medicamentos! ¡Y ya terminamos! ¡Al menos por ahora! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Ahí hay un armario botiquín! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Medicamentos! ¡Nos llevaremos! ¡Para el dolor! ¡Son vendajes! ¡Un machete! ¡Necesito eso! ¡Dedicamentos! Digo, me halaga, pero ahora no quiero salir de nadie. ¡Tenemos una sacadora! ¡Cuál es eso! ¡Es ahora donde... ¡Está un beso! ¡Sí! ¡Debo recargar! ¡¿Quién diablos me disparó?! ¡Buen trabajo! ¡¿Puedes aconsejarlo?! ¡Repecuere el marcha al generador! ¡No podemos perder esos suministros! ¡Pero prepárense al hacerlo! ¡Porque todos los infectados en las cercanías vendrán corriendo! ¡Recargando! ¡Aquí está en el diagnóstico! ¡Esto es lo que nos pasa! ¡Bueno, quizás no están dobaros! ¡Se supone que eres un soldado profesional! ¡Entonces dispara a los enemigos! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Qué bueno que vienes a domicilio! ¡Infectados! ¡Un dentamento para el cuerpo! ¿Qué es eso? ¿Alguien se ha preguntado de dónde viene el dicho como tirarle a un pez en un barril? ¡Diga! ¿De verdad alguien lo hizo? ¿De verdad alguien lo hizo? ¿De verdad alguien lo hizo? Se empezó por ahí diciendo... ¡Oigan, les disparé unos peces en un barril! ¿Y saben qué? ¡Crecían todos! ¡Fue muy fácil! ¡No creo que haya ocurrido así! ¡Y así se convirtió en leyenda! ¡Pero el dicho como tirarle a un pez en un barril sobrevivió! ¡Me pregunto qué habrá usado para disparar! ¡Digo! ¡Una escopeta hubiese destruido el barril! ¡Y una pistola hubiese sido muy imprecisa! ¿Esto va a durar mucho? ¡De ser así! ¡Me arriesgaré con los infectados! ¡Vamos! ¡Es una buena pregunta! ¿No? ¿En serio? ¡Gracias, Doc! ¡Me quedo con esto! ¡No, no, no, no! ¡Descansa, Doc! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Un infectador! ¡Tireste la cabeza! ¡Cuidado! ¡Muérdate, Doc! ¡Muérdate, Doc! ¡Que si! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora quedó a la línea de misión! ¡Esas cosas pasan! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo. Ahora a descansar. Merecido descanso. Estaré aquí esperando. Toca refrescarse un poco.